Oye, Galilea Montijo también habló de lo de su nuevo galán, ya ves que ahora pues ha sido como la nota de la semana, y entonces ella dice, pues ¿pa' qué se escandalizan tanto y pa' qué larman tanto de jamón? Dice, me divorcié, no me capé, dice ella. Ah, caray. Así dijo. Tiene razón, ¿no? Pues tiene razón, sí, efectivamente, yo no sé por qué tanto escándalo. Este, finalmente, ay, el otro día hablábamos y hacíamos resumen de todas las que se han casado cinco veces. Mi Galilea nomás es la primera vez, ¿no? Exacto. No, y que se han casado y han tenido novios y amantes, bueno, no todas, pero hay muchas que sí. Doña Silvia Pinal, o sea, Doña Silvia Pinal, pues la verdad es que sí, sí ha tenido una vida gozosa, ¿no? Galilea está soltera, ¿cuál problema? ¿Cuál problema? Exacto, porque Doña Silvia se casó cinco veces, pero súmale todos los galanes, incluyendo a Azcárraga Milmo. ¡Uh! Aquí nos da la noche, ¿no? Bueno, ¿y luego qué más dijo Gali? ¿Nomás eso? Pues sí, que tranquilos, que todo está bien, que todo está cool. Sí, está bien, ¿no? Está gustando, claro.